¡Sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! ¡Sorteo Loto! ¡Sorteo Loto! Este es el 53. Segundo número... ¡Sesenta y tres! Tercer y último número... ¡Ganador! ¡44! Queridos jugadores, con mucho gusto, repito, los tres números ganadores. ¡Sincuenta y tres! ¡Sesenta y tres! ¡Sesenta y tres! ¡Y cuarenta y cuatro! ¡Felicidades a todos los jugadores que pegaron y ganaron! ¡Ahora sí, gana Loca Tracho en Premiados junto a Charlie! ¡Gracias, Kenny! Esperando que tengas tu boleto y tu guía catracha en mano, porque vamos a dar a conocer esos dos números favorecidos en Premiados en esta maravillosa mañana. Se viene tu primer número ganador y su primer dígito es... ¡El uno! ¡Segundo dígito! ¡Atentos! Este es el nueve. Primer número ganador es el diecinueve con su catrachada. ¡Marimba! ¡Segundo número favorecido! ¡Primer dígito! ¡Cinco! ¡Segundo dígito! ¡Ocho! ¡Segundo dígito! ¡Segundo dígito! ¡Segundo dígito! Quiero comentarte que hoy es Noche Millonaria, te invito a abocarte a más de 3.000 punto de venta al informação y adquirir tu boleto de super premio conjugada doble. Quiero comentarte que el monto está en dos millones de lempiras. Recuerda también lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa ingresando al loto.hn, utilizando tu tarjeta de débito o crédito, no pierdes el tiempo porque puedes ser vos el próximo millonario de Honduras. Ahora sí daremos a conocer el afortunado primer dígito. ¡Mucha suerte! Este es el 7. Si eres jugador de la línea del 7, tu segundo dígito en diaria es el 1. El número ganador es el 71 con su símbolo de sueño, zapato. Pero si eres jugador para multi-equitaremos a conocer cómo se multiplica tu dinero. Te deseamos mucha suerte, querido jugador. Tu esfera ganadora es... Atentos. Jugada gratis. Quiero comentarte que tienes jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Pero si eres jugador para más uno, Charlene se dará a conocer ese afortunado número ganador. Esperando que tengas tu boleto en mano porque el número favorecido es... Este es el 3. El número favorecido para diaria es el 71 con su símbolo de sueño, zapatos. Para multi-equit jugada gratis y para más uno, 71 más 3. Felicidades. Nos despedimos deseándoles una linda mañana a todos nuestros jugadores, agradeciéndoles por sintonizarnos. Así es, Charlene, nos esperamos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde. Y recuerda que Loto te cambia la vida.